Bienvenidos a la presentación de los casos del módulo de estrategia financiera y control de gestión. En el primer caso, lo que se pide es, con la información suministrada en el enunciado, se pide definir cuáles serían las variables clave de gestión para distintos factores que se deben de analizar y cuáles son los motivos para que nosotros hayamos definido esta variable clave. Por ejemplo, en el caso de las operaciones, definir cuál sería, según la apreciación del alumno, cuál sería una variable que permitiría analizar de una forma correcta cuál es la situación que se da información dentro de las operaciones de esta empresa. Una vez que este alumno haya definido una serie de valores clave, lo que nosotros pedimos era definir cuál es el tipo de cuadro de mando que debería de realizarse en función de la naturaleza de estas variables clave de gestión, conocidos estos distintos factores que tenemos que analizar, tendremos que agruparlos dentro de un cuadro de mando y, por lo tanto, el alumno deberá de discriminar cuál es él, atendiendo a las variables, cuál es el cuadro de mando que mejor se adaptaría a la situación. Finalmente, se le pedirá al alumno que realice una serie de valoraciones, una serie de análisis de cara a cuáles son las distintas estrategias que se tomen por parte de la empresa en sus distintas estrategias a nivel corporativo. En el caso 2, lo que se da es un set de información sobre las estructuras de operaciones que tiene una pequeña empresa constructora. Lógicamente, en función de las previsiones que existen y la situación que realmente se encuentra la empresa, se podrá realizar un análisis sobre las desviaciones que han ocurrido. Se pide al alumno que calcule cuál será el precio de venta mínimo por el cual se debería de realizar las operaciones de la empresa. Si existe una serie de costes estimados, una serie de costes que se han producido luego realmente y estos costes reales divergen de los esperados, la situación en la cual se le puso un precio de venta al inicio de las operaciones, se pide al alumno que recalcule cuál debería de haber sido este precio de venta en función de cuáles son los resultados obtenidos al final de las actividades. Igualmente, se le pedirá al alumno que calcule y que analice cuáles son las distintas desviaciones que se han producido comentando a qué se pueden deber estas posibles desviaciones y cómo, por ejemplo, podría intentar solventarlas o reducirlas o disminuir el impacto de cara a futuros periodos. Muchas gracias.